Agarramos pareja señores, vámonos a bailar dos emas Por nuestra parte damos punto final Se llama la charanga De tus boys Vámonos a bailarlo Sabar Oye Dale con sabor Muy bonita Ay mamadita Hoy nos acompañan los cosmorfos Tocatlán Tlaxcala Es el rayo Oye 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 Betus boys Bailamos la charanga Oye Ay mamadita Betus boys Dice así Se llama la charanga Ay abraza La no Que es la charanga Dice La pachaca que linda es Muy bonita y también la samba Báilalo Otra no baila tú y también Oye que sabor Pero el ritmo que es un día No tiene comparación Porque la cunidad se va a ir Hoy queremos despedirnos De todos los padrinos de Bendos Boys Los padrinos de La Gaita Los padrinos de Callejero Javier y acompañante, gracias Inocencio y esposa, gracias Gilberto y esposa, gracias Uriel y esposa, gracias Juan y esposa, gracias Adrián y esposa, gracias Miguel y esposa, gracias Felipe y esposa, gracias Abrán y acompañante, gracias Gabriel y acompañante, gracias Felicidades A los novios, los recién casados Mario Briones Patricia Hernández, felicidades Dicen las bandas que siempre rifan Escados de Guamás La NSC Roqueros Todos mis chamacos BMC Organización Canindez Chamacos de la Santísima Desconocidos Trace Chamacos de la 19 Intrépidos Morevers Malditas de la 11 Se llama La Characa No se les olvide Allá nos vemos 26 de octubre Lázaro Cárdenas Regresamos Regresamos Sonido Martin Sound Y Alberto Davila Allá nos vemos Toda la gran familia mexicana Niños malos Washington Boys La Bucre Chamacos locos La Loma Malditas Ocatlanes Esquietos de San Peter Y escucho Oye Se llama La Characa Ponte mamás Y damos punto final Por la zapatilla Gracias Nicolás Bravo Gracias Gracias La Characa La Characa La Characa